¡Estoy contento y furioso! ¡Ey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Meme Random. Y hoy pues me habéis propuesto que haga una cosa que es pues el si te ríes pierdes clásico de toda la vida, ¿vale? No voy a hacerme ninguna tortura porque me parece una gilipollez. Esto es un juego, o sea, hay mucha gente que dice No, pero es que si no te pones pili picante en el culo y ahí sacas fuego por la boca, pues no, eso es un si te ríes pierdes, ¿por qué no pierdes? Bueno, pues estás jugando aquí, haces un vídeo gracioso, te diviertes un rato y ya está. No hace falta torturarte para hacer un vídeo gracioso, ¿ok? Pero bueno, pues iremos contando cuántas veces pierdo y al final del vídeo vosotros también lo contáis y me lo ponéis en los comentarios. Pues he perdido dos veces, jaja, y tú siete, te he ganado. Y ya está, ¿vale? Así que no me voy a meter palos por el culo, lo siento. No voy a hacer nada, solo vamos a contar cuántas veces he perdido. Pero vamos a intentar que no me ría. Ya sabéis que a mí me encantan mucho los memes y que me cuesta un montón no reírme, sobre todo con memes rando, porque me parece una persona muy graciosa, ¿vale? Me hace mucha gracia. Así que vamos a ver si lo consigo. Yo digo, venga, vamos a intentar reírnos como máximo tres veces en todo el vídeo. Dura diez minutos, ¿verdad? Tres veces solo. Creo que voy a perder, pero confío en mí. Espero que os guste el contenido y pues eso, si os gusta, suscribiros, que a mí me ayuda muchísimo a avanzar y crecer y tal, ¿vale? Me voy ahí arriba. ¡Wiii! Vale, vamos a empezar. No hay consejo más aconsejador que el consejo que nos aconsejó para aconsejar el consejo aconsejado. Es como cuando meme random dice, noticias noticiosas, ¿qué te noticia? Para que mi mascota ande así... ¡Vaya estilo! Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar? Por cierto, lo siento para el vídeo que ya sé que me molesta a algunos. Puede ser que mientras veamos el vídeo se me olvide que estoy haciendo un si te ríes pierdes, ¿ok? Porque me pasa mucho. A lo mejor me río y digo, ¡no! Si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberará el 100% de su capacidad cerebral. El 100%. ¿Estás escuchando? ¡Oye, sí! ¡Hostia, esta es la solución para mi novia que se la ha roto la radio del coche! ¿Cuándo necesita de tu originalidad, Flint? Voy a preguntarle a una profesora de inglés cuál es la mejor radio. ¡Tengo! ¡Hostia! ¡Chicos, qué realista! ¡Qué realista! ¡Hostia, está muy bien hecho! ¿Qué? No, he hecho... He hecho... No me he reído. Sospechoso, ¿no les parece? No me he reído. Ahí viene tu ex. He hecho... Me estoy aguantando la risa y estoy a punto de llorar. ¡Oh! Que no vea que sigues sola. No me pongas esta risa, cabrón. ¡Hostia, loco! Ni la hora le pido, ¿eh? ¡Freck! ¿A la M? ¿Qué es? ¿A la M? ¿Qué es? ¿A la M? ¿A la M? Y entonces yo le dije, y te reprobó... ¡Abarrame que lo mazo! ¡Abarrame! ¡Abarrame! Este hombre tiene que morir. ¡Llevar tú! ¡Llevar tú! ¡Llevar tú! ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia, qué buen invento! ¡Lo quiero! ¡No! ¡Tómalo, tómalo! Un... Dos minutos solo, me cago en Dios. Día 23. Los hermanos todavía creen que me escapé de casa. ¡Qué mono como duerme! Vale, de momento voy bien. Ni una, ¿eh? Ni una. Buena pregunta, hermano. ¡Para! No, no. ¿Este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Mi novio y yo fingimos una propuesta de matrimonio falsa, para que nos dieran postre gratis. Espera, ¿puedo hacer eso con mi novio? ¡Quieto, timitarme! ¡Qué buena idea! ¿Cuándo? No, que mi novio se lo va a tomar de verdad y me tendré que casar. Por un demonio, lo que faltaba. Cuando vuelvo a las chanclas debajo de la cama y me las pasas. ¡Ah, gracias, monstruo! ¡No, no, 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 no! ¡Squawk, squawk, 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 squawk! ¡Pero es tu perrito! ¡Ay, no mames! ¿Cuál es la diferencia entre usar este emoji de corazón rojo y este corazón azul? Uno está helado, ¿no? ¡Excelente pregunta! Este es para amistad y este es para amor. ¡Gracias! Va a acabar muy malo, os lo aviso. ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡De nada! ¡Hostia, Godzilla! ¿Tin Godzilla o tin...? ¡King Kong! Pero le dices el número de Burger King. A mí todos me la pelan. A mí todos me la pelan. A mí todos me la pelan. ¡Uf! ¿Y este ritmo? ¿Ha dicho EO? Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Uf! Van bastante iguales. Aunque imaginaos eso en una escuela que te obligan a tener uniformes. Solo está esperando a que te mueras. Me invitó a verlo a jugar y no lo metieron. Es porque soy sexy. No puedo evitar ser sexy. Me sale solo. Cuando va a la casa de tus compas... ¡Oh, calla! ¡Para, para, 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 para... ¡Pam! Y ves que le habla con groserías a sus jefes. ¡No! ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! ¿Cómo eso no se hace? ¡No se hace con tu hermanito! ¡No se hace con tu hermanito! Me mola mucho la pose que lleva el Lord, ¿eh? ¿Cómo sabe que está triunfando el internet? Para no hacer educación física. Cosas de hombre. ¿Qué? ¿Eh? Papá, ¿qué te dijeron en la reunión? ¡Ay! ¡Que me río! ¡Ejem! ¿Qué tos más rara? ¿Eres tonto o algo así? Algo así. Mi mamá dice que tonto es el que hace tontería. ¿Y tu barrio es tranquilo? Sí, nunca pasa nada. Hoy hay simulacro de balacera a las 12 p.m. ¿Balacera? Yo por ahí no paso. ¡Yo por ahí no paso! Noticia. Hombre roba banco en fijas para pagar boda. ¡El poder del amor! Su novia lo denuncia. ¡Madre de Dios! ¡No! Cuando ve a la señora Mohamed sale corriendo sin su mochila. Eso es racista. Cuando es tu turno de pasar a exponer. Escúchenme y regocíjense. Feliz media hora de novios. Te amo. Joder. Vaya intensidad máxima. Mi amor, voy a salir con mis copas. Joder, el tío se le ve grande, pero le está ganando. Tú respiras por la nariz, pero yo respiro por mis fosas nasales. Atención, neo-neoyorquinos. No actúen como estúpidos. No es verdad. Objetivo, correr por las mañanas. Muy bueno Futurama, ¿eh? Qué pena que lo suspendieran. ¿Por qué cancelaron Futurama? ¿Por qué cancelaron Futurama? Correr es de cobardes. Es verdad. Correr es de cobardes. No mames. O enveías a dos hormigas peleando por un pedazo de pan que había. Cuando todos tienen problemas con sus familiares. Esto es una peli o un vídeo o algo así. ¿Qué mierda es esto? Porque nadie te quiere. Pero bueno. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tan sad? ¿A nada? Oh, gloria de las glorias. Oh, divino el testamento de la eterna majestad de la creación de Dios. ¡Me lleva la cachetada! Mi hijo sabe trabajar. Es todo un hombre ya. ¡Ay, qué hombre tan salvaje tan luchón! ¡Uh, qué bonito! Eso me prende. Ese hombre murió ese día. F por él. F por Mike. Pondré un peso en este bote de mayonesa. Cuando el profe no se quita... La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. No me he reído. Solo he sonreído. ¿Por qué me persigue la desgracia? Niño, eres muy bajito. No me he reído. No me he reído. ¿Por qué soy tan imbécil? Una. Solo una. Venga, quedan dos minutos. Lo consigo. Lo consigo. Uf, es que una vez que te has reído, una vez te ríes más. No, ya comí en la casa de mi otra abuela. ¡Oh! ¡No! Loco, eso no hace gracia. ¿Ha muerto la abuela? Bueno, eso significa que vas a poder ser médico. Hola, busco un novio inteligente que pueda ser mi futuro marido. Este es mi número de teléfono. Me llora el ojo de intentar no reírme, ¿eh? Joder. Me va a salir un pulmón por la boca. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Por esta que ya no compro tonterías. Ahora sí. No es ahora. No. Bueno, pues solo me he reído una vez, joder. Lo he hecho bastante bien. A ver, me ha costado bastante y a lo mejor podría acertar que me he reído dos veces, ¿vale? Porque había una y he hecho... Y eso podría considerarse reír. Vale, sí. Podríamos dejarlo en dos. No sé cuánto habréis traído a vosotros. O sea, cuántos habréis hecho vosotros. Además, vosotros también me tenéis a mí comentando el vídeo. Que a veces hago gracias. A veces. Así que os dejo con un poquito de música y decidme en los comentarios cuántas veces os habéis reído. Que me interesa bastante leerlo. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!